Ustedes están aquí, extraña, paradojal, controversialmente, respaldando a un periodista que ha sido atacado por un grupo periodístico. ¿Cómo podría yo hacer para dejar de pensar que efectivamente se robó con las AFJP a los jubilados? ¿Cómo podría dejar de pensar en lo que significó la compra y el mantenimiento de papel prensa, la posición altamente dominante, asfixiante que tiene sobre nosotros? También construir un periodismo más decente, que no sea una noticia que habitualmente nos están destinando a través de los medios dominantes, que prácticamente están todos manejados por él. Gracias por ver el video. Quiero decirles que ustedes están aquí, no para defender a un periodista del ataque de un gobierno, no porque es un periodista que ha sido llevado preso, no porque es así de un periodista que por el ataque del gobierno ha merecido el respaldo del pueblo. ¡Vamos por la dictadura! ¡Aquieto! ¡Aquieto! Por en línea general lo que tengo para decir es que tengo un profundo desencanto porque mi ilusión y mi entusiasmo era tenerlo cara a cara. Y con toda franqueza, cuando los veo a ustedes aquí haciéndome el aguante de esta manera, me da mucha pena que por lo menos no tengan la satisfacción de que yo les pueda contar que en la cara le he dicho a este hombre cuánto dolor ha provocado a la sociedad argentina, con cuántos intereses se ha quedado. Y de alguna manera espero que esto sea un granito de arena más para que la Corte Suprema de Justicia no juegue más al distraído y del caso que puede quedar en función de la ley de medios. ¿Quiénes son ustedes? Lo estoy diciendo delante de periodistas ante los cuales no podría decir algo que signifique caer en el ridículo. Con el 10% del inmenso capital del que se apropió a través del fútbol y de papel prensa, Mañeto puede comprar con el 10% de su capital al resto del periodismo. Le quiero preguntar a la Corte Suprema de Justicia ¿cuánto más tiene que tener el grupo Clarín para hablar de que entonces sí tiene libertad de expresión? La Corte Suprema de Justicia Quiero preguntar además, el hombre que defiende sus intereses a través de la libertad de expresión, ¿qué tiene para decir de la libertad de expresión cuando es él el que hace un juicio? Ellos que se defienden en nombre de la libertad de expresión son los que han llevado a cabo esta operación intimidante que no tuvo ni siquiera la posibilidad de darme el cara a cara que yo quería ofrecerle, aunque más no fueran en contacto con mi familia, mis amigos y con ustedes. Les agradezco enormemente.